Con la inclusión ya de Jesús Molina, la selección mexicana de fútbol entrena de cara a los partidos de eliminatoria mundialista ante Honduras y Estados Unidos. El que también ya está integrado por completo es el delantero Giovanni Dos Santos, quien no tomó parte de la preparación para los duelos ante Croacia e Irlanda por estar en competencia con el Galaxy de Los Ángeles en la MLS. El ambiente en el grupo es muy bueno, consciente que en caso de sumar los seis puntos en disputa estará muy cerca de amarrar su boleto a la Copa del Mundo Rusia 2018. El conjunto mexicano continuará este miércoles con sus trabajos de preparación de cara al duelo de la fecha 5 del hexagonal final de la CONCACAF frente a los Catrachos, que se celebrará el jueves a las 21 horas en el Estadio Azteca. El equipo se mantendrá concentrado para recibir el domingo a Estados Unidos, encuentro de la sexta fecha del hexagonal que también se jugará en el Coloso de Santa Úrsula a las 19.30 horas. Notimex.